Para la Secretaría General de la OEA, es un placer presentar la muestra conjunta Figma OEA. Esta muestra del Festival Internacional de Cine Medioambiental busca generar conciencia y provocar cambios sociales positivos en los niños y jóvenes de las Américas, creando conciencia y llevando el conocimiento sobre la necesidad de cuidar, proteger y preservar el medio ambiente, el medio ambiente bien colectivo, bien difuso, legado que debemos proteger para las presentes y futuras generaciones de todos los americanos.